Es cierto que te quiero Pero también te puedo olvidar Ay hombre Tú no valoras lo que siento por ti Y a veces me ignoras, no te importa mi sentir Tú no comprendes lo que siento por ti Y a veces me ofendes, no te importa mi sufrir Pero no voy a llorar, no te voy a suplicar pa' que me quieras Yo no te quiero rogar, no quiero sacrificar mi vida entera Y dice un dicho que nadie sabe, nadie sabe lo que tiene Hasta que lo pierdes Es injusto que me tomes y que me dejes Como objeto sin un valor Y dice un dicho que nadie sabe, nadie sabe lo que tiene Hasta que lo pierdes Es injusto que me tomes y que me dejes Como objeto sin un valor Mejor mi amor Dame tu olvido Yo te lo pido Mejor mi amor Mejor mi amor Dame tu olvido Yo te lo pido Yo te lo pido Mejor mi amor Y ojalá no te arrepientas Y ojalá no te arrepientas Porque el mundo si da vuelta Y ojalá no te arrepientas Porque el mundo si da vuelta y vuelta Oye Bernadito Oye Bernadito Oye Bernadito Que sentimiento Que sentimiento Como Víctor Reyes Así me gusta Víctor Reyes Víctor Reyes A mi compadre Álvaro Picón Una persona como tú Que no tiene sentimientos Sufrirá muchos tormentos Una persona como tú Una persona como tú Que no tiene sentimientos Sufrirá muchos tormentos Una persona como tú Una persona como tú Y dice un dicho Que nadie sabe Nadie sabe lo que tiene Hasta que lo pierde Es injusto que me tomes Y que me dejes Como objeto Sin un valor Sin un valor Mejor Mejor mi amor Dame tu olvido Yo te lo pido Mejor mi amor Y ojalá Y ojalá no te arrepientas Porque el mundo Si da vuelta Y ojalá no te arrepientas Porque el mundo Si da vuelta Y vuelta No me vuelvas a buscar Porque ya no aguanto más No me vuelvas a buscar Nunca más Nunca más Nunca más Nunca más Nunca más Nunca más Porque ya no aguanto más Nunca más Nunca más Never Jiber V Quanto más, quanto más, quanto más